Como el mar Sin pesar a devolver a ti Como el mar yo también Otra vez junto a ti Vendré pues vivir Sin tu amor yo no sé Mi amor, marea es Que si se va vendrá después Yo soy mar, playa tú Sin pesar yo te voy a buscar Es mi amor junto a ti Baja mar, te tendré Que venir a buscar Y a besar como el mar Como el mar Yo también Yo también Otra vez junto a ti Vendré pues vivir Sin tu amor Sin tu amor yo no sé Mi amor, marea es Que si se va Que si se va vendrá después Pues yo soy mar Pues yo soy mar Playa tú A buscar A buscar Y a besar Como el mar Que si se va vendrá después Que si se va vendrá después Con un niño Que si se va vendrá después Lo que quieres ver Lo que te va a gustar Ya está Gracias por ver el video.